Tenemos ahora segunda serie de 5.000 metros planos. Subo habilitado a Rodrigo Cáceres de la región de Arica y Parinacota. Ahí está Rodrigo, vamos con todo. Queridos amigos, a disfrutar de la segunda serie del FONTO en esta tercera jornada de los Juegos Deportivos Nacionales. Ahora sí, tenemos segunda serie. Aquí no conozco tantos atletas, conozco algunos. Pero vamos a tratar de grabar bonitos comentarios. Me dijeron que no podía hablar mal de los jueces. No sé por qué. En este caso, yo hubiese sido atleta, no me hubiese gustado tener una segunda serie porque me hubiesen tenido 15 minutos esperando. No voy a decir nada de esa situación. Ustedes pueden tomar sus conclusiones. Pueden decidir si fue buena idea hacer esperarlo el segundo grupo 20 minutos al frío. Porque tampoco lo sacaron después, lo sacaron a todos juntos. Tenemos en primer lugar a Marzal. Marzal viene de Coquimbo, si no me equivoco me dijo. Marzal tiene una mejor marca de 15-4. De 2019. Este año lo vi correr en 15-7. Eso es bastante bueno. Segundo lugar, no sé quién es. Lamentablemente no los conozco todos. Tercer lugar es Alex Araya. Alex fue segundo lugar en los últimos juegos deportivos. Metió una marca de 14-45. Ayer ganó la segunda serie de los 1500 con un remate espectacular. O sea, venía 40-50 metros atrás y pudo avanzar. La Argentina y C. La Argentina y C. A ver, vamos a ver quiénes van atrás. Joaquín Cardenal, lo identifico, va en quinto lugar. Joaquín este año se le pegó un viajecito a Uruguay a un Grand Prix. Y metió un buen 1500. Tiene un 8-36 en 3.000. Debería bajar de 15. Esperemos que se le den las condiciones hoy día y pueda pegar una buena marca. Pero no se me mueve mucho en la cámara. Tengo bastante frío. Yo creo que este es el grupito que tiene que ir para arriba. ¡Vamos, Joaquín! ¡Hacia arriba! ¡Más cerca! En este grupito tenemos a... O'Higgins, dos de O'Higgins. A Pedrito. Pedrito sí que tiene que tener frío. Pedrito de Arica. ¡Va adelante! No me acuerdo. El grupito de Aysén. Y atleta de Arica. Arica también debe estar sufriendo bastante con este frío. A ver, vamos a ver algo. Me habían hablado de un atleta Pérez. No lo identifico, tenía 14-48. A lo mejor corrió en la primera serie. Tal vez el atleta de acá no lo conozco, la verdad. Pedro tiene una mejor marca de 15-4. Pedro debe ir arriba con Marzal. Ahí está pasando Pedro. ¿Cuánto pasaron ahí? 2-31. Verdad que... Verdad que acá marcan la luca. Ahí, perdón. Ahora sí. Ya. Guardé mis anotaciones. Así que habrá debilidad. Vamos a la primera luca. Vamos a la primera luca. 3-0-3. Este grupito ya lo veo sólido pelear los primeros lugares en esta serie. Primera luca. 3-0-3. 3-0-3. Juaco vio el tiempo y adelante. Como debe ser. Segundo grupo. 3-12. 3-12. Este grupo va a 16 minutos. Mirá, Juaco pasó. Juaco pasó. Juaco vio 3-3 y dijo para arriba. ¿Vamos a hacer un montón? Marzal se está despegando. Tiene que ir muerto de frío. Este año para el nacional adulto estuve conversando harto con Marzal. Estuvimos viendo las pruebas de 800. Y me comentó un atleta que por lo general corría en 2 minutos, no bajaba de 2 minutos. Ayer me escribió el atleta en un comentario del video de 800 que había alcanzado a bajar 2 minutos en esa carrera. Dijo, por suerte bajé de 2 minutos. Ya lo bajó. Felicitaciones a Camilo. Más cerca, Marzal. Más cerca. No dejes espacio. Camilo. Cristian Riquelme, quinto lugar. Pedrito. Pedrito va bien ahí. Y atleta de Los Ríos. Los Ríos van a atleta ahí. Ahí se. Cargueme, allá. Mandando al segundo grupo. Fuaco se está despegando un poquito. Vamos a ver si no lo sueltan. Marzal, no te despegues. Es la teta de Arica. ¿Cuánto? Dos, veinticuatro. Van a tres minutos. ¡Vamos, Marzal! ¡Vamos, Marzal! ¡Vamos, Marzal! ¡Vamos, Marzal! ¡Vamos, Marzal! ¡Vamos, Pedrito! Pedrito ahí va sólido. En los primeros Juegos Deportivos fueron en Santiago 2013. Pedrito corrió completamente de negro, con gorrito y con manquita. Y eran las una de la tarde. Pero él tenía frío. Obviamente. Su región es mucho más caludosa. Segundo grupo. El primer grupo, ¿cuánto pasa? Mil metros. Seis, cinco. Seis, cinco. Tres, uno. Tres, uno y fracción. Más el tres y fracción de la primera. Van bastante bien, van bastante bien. Tienen que entrar a buscar un mejor registro. La primera serie era la serie fuerte donde podían haberse calado. Y creo que estos chicos hubieran podido bajar de 15 todos. Estos tres, seguramente Marzal, si el grupo lo hubiese apañado, podrían haber bajado de 15 minutos. Pero 15 minutos tarde, o sea, 20 minutos más tarde, lo sacaron al frío. Decisiones que, como ya dije, no podemos cuestionar. Generación de Cristal aquí se ofende. ¡Vamos, Riquelme! Aquí tenemos la barra de Riquelme. ¡Vamos, Pedrito! ¿Te acordás cuando estábamos con las botellas? ¡Vamos, Pedrito! ¡Vamos, Pedrito! ¡Vamos, Pedrito! Allá va el golpito, allá va. ¡Ah, ya le sacaron vuelta al primer atleta! En el paso del 2400 aproximadamente. Tenemos un retiro. Son cosas que pasan. ¡Vamos Alex! ¡Vamos Alex! ¡Vamos Alex! ¡Vamos Alex! ¿Va bien el primer grupo allá? ¿Acá completan el 3000 o no? ¿A cuánto pasaron? Como 227. ¡Bajaron! Van como a 35, 36. Aquí tenemos los atletas de Aysen. Solo han dado una vuelta a un atleta que es Vaya el Sanque. Tenemos un retiro en esta serie. Primera serie tuvo dos retiros. Aquí viene el grupito ¡Vamos, Alec! ¡Vamos, Juanco! ¿Cuánto? 9-0-9 9-0-9 3-0-3 3-0-3, bien, bien, bien Cuando Nacho ve que los ritmos van lentos, tiene que pasar Marzal, no sé cuánto pasó Marzal El cuarto, ¿viste cuánto pasó? No, no importa, déjalo más, déjalo, déjalo más ¿Sabemos qué fue 9-0-9? ¿Lo detuviste? Ah, ya, marcaste una, eso no importa Sabiendo en cuánto, en cuánto pasaron, ya calcular no cuesta mucho Ya, de nuevo tenemos un cambio en las primeras posiciones ¿Alex va ahí tercero todo el rato o no más? No, se va a dar bien posicionado Sí, no se va a gastar antes de ¡Vamos, Juanco! ¡Vamos, Juanco! ¡Vamos, Juanco! Sincronizaciónización Anderson Se lo agarraron a cambio Juan. ¿Pedrito cómo va aquí? ¿A la otra? Sí, a la otra. ¡Vamos Pedrito! ¡Vamos Pedro! ¡Vamos Pedro! ¡Juaco está soltando! ¡Vamos Pedro! ¡Joaquín no lo sueltes! ¡Más cerca hombre! ¡Vale Alex! ¡Vale Alex! ¡Vale Alex! ¡Vale Alex! ¡Vale Alex! ¡Vale Alex! ¡Se despegó harto el primero! ¡Mirá! ¡Mira Alex! ¡Mirá Alex! ¡Mirá Alex! La Luka ya la van a voto. Van 12 de 27. Aquí van al 8. Pues la verdad que ya marcaban al Luka. A dos vueltas, dos vueltas. Dos vueltas para el puntero. Una distancia más o menos 40 metros. A Joaquín que va segundo. Joaquín lleva una distancia de casi 30 metros al del cero, que es Alex. Y Alex va con una ventaja de unos 15 metros sobre Marzal. Uy, aquí está la opción de Marzal de Pillar. Veo Alex un poco cojo. Esa es mi impresión. En primer lugar, mira, va a falta de 600 metros casi, muy separado. Pedrito también se despegó de sus competidores. Veamos a los chicos sufriendo. El frío les había pasado la cuenta, mira. Guantecitos, mangas largas. Ni siquiera vemos sudar a los muchachos. Fue la mierda, Fuego. Fue la mierda, Fuego. Y... ¡Vamos! No, sí, todavía no oían, tenía. ¿Aquí viene? ¿Ese 57 va a correr como una torcida a 14-30? No, 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 no. ¿Ese 57 va? No, no, no. ¡Vamos, hombre! ¿Cuál fue el problema aquí? ¡Ven, Marzal, vamos! Marzal pasó a tercer lugar. Alex se está quedando. Bueno, mandaron la primera serie y tuvieron a los cabros 20 minutos parado. Si no los vas a hacer correr al tiro, déjalos en... ¿En el polio? No, no, déjalo guardado en el... ¿En el polio? Eso, bueno. En el polio. Eso, bueno. En el gimnasio, bueno. Dejá los que calienten lo que les falta. Bueno, remate el... Ahí viene llegando el puro. No lo pones. No se cruce, no se cruce ahí. A ver, aquí. Híjole, sacó vuelta varios. ¿Han dejado correr ahí, Garzio, no? 14-52, 53. Oh, buena, man. 15-56, 53. 14-57, mira. Buena carrera, buena carrera. Este tenía que haber ido a la primera serie. ¿Viste? Hubiese podido correr más fuerte si no los hubiesen hecho esperar 20 minutos. Reitero. 20 minutos. Vamos a decir, a repetirlo. 20 minutos al frío. 15-18, 19, 20, 22, 23. 15-23. Mejor marca. ¿Y Marzal? 25. 25. 29. 29, Alex. Creo que uno de los que más sufrió el frío hoy fue Marzal. O sea, mira, los tangos con calcitas largas, con guantes, con manga larga. Y más los 20 minutos que tuvo que esperar porque no quisieron hacer una sola serie. O porque no lo quisieron dejar en el pole. Tenemos otro atleta. Deberían que darle dos vueltas, si no me equivoco. Dos vueltas, claro. Menos el conteo de vueltas está bueno. Este es uno de los errores normales en los campeonatos. Que se entiende cuando son varios atletas. 16-15. 16-15. 18. 18. Yo creo que esta hoja ha sido mi serie. Es como anda ahora. Tenemos el representante de O'Higgins. Ese no me equivoco, corrió obstáculos ayer. Troncos, así no me equivoco, era la P.O. 31. 31. 3-20. Un 3-18, más o menos. Para promedio. Y ahí tenemos el Rusepe. Representante de Aysen. Recordar que Riquelme, que venía también de Aysen, se retiró pasando los 2.300 metros. ¡Conchales! Muy bien, muy bien. 17-10. Nos da un 3-26. 3-26 por medio. Último competidor en competencia, le queda una vuelta a uno. Pero no se va a retirar, que es lo más importante y considero yo. ¡Gracias! 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 Tiene... a falta de 120-130 metros. Finalizamos la prueba. Va a bajar de 20 minutos. ¡Má tu tiempo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? Ya, bueno. Sabemos que bajó de 20 minutos. El video duró menos de 20 minutos y partimos como 30 segundos después del... El segundo 19 y flexión.